Observando la vida de las diferentes especies de mariposas, en este caso estamos mirando la cebra heliconia long wing. Está alivando en una de sus plantas favoritas y aquí vemos una mariposa monarca hembra que está siendo asediada, enamorada, cortejeada por dos mariposas macho cebra heliconia long wing. Compartiendo con ustedes estas partes de la vida de las mariposas, que si no tenemos un jardín de nosotros y no tenemos cámara en mano, perdemos de filmar y compartir con ustedes para que puedan ver, entender y comprender y ayudar a las diferentes especies de mariposas. Aquí estamos viendo este enamoramiento. Si llegara a haber un apareamiento o no, no lo sé, pero las mariposas cebra heliconia long wing están tratando de aparearse con una mariposa hembra de la especie monarca. Aquí vemos cómo trata, está tratando. Si lo lograrás o no, no lo sabemos todavía. Seguiremos pendientes filmando para poder compartir con ustedes estos momentos de la vida de las mariposas. En mi canal comparto un video de dos mariposas machos monarcas teniendo un apareamiento increíble. Tengo dos de esa especie y tengo otro video más donde podemos ver un macho monarca con un macho de las mariposas reinas, las mariposas queen, donde podemos ver que las mismas especies de mariposas y en el mismo sexo ellas tienen su apareamiento. Pero también estamos viendo que aquí también son dos especies diferentes, pero en este caso la monarca es hembra y la cebra heliconia long wing es macho. Vemos que está tratando de enamorarla, de cortejarla. Siempre la mayor parte de apareamiento va a pasar cuando están alivando en sus plantas favoritas o están alivando en sus plantas hospederas. Es el momento donde las mariposas machos aprovechan para tener el apareamiento con las mariposas. Vamos a ver qué sucede ahora. Ella se sacude y sale como si fuera a tomar sol. Como sigue en ese estado de llamar la atención del mariposo macho. Vemos que tiene unos colores hermosos. Se ve una mariposa saludable, linda. Se ve joven. Podemos observar en su color que es una mariposa joven y ahí vemos que es la mariposa cebra heliconia. Ella regresa. Una no, seguimos con dos. Ella tiene dos enamorados, tres enamorados. Vimos que por un momento le estaban cortejando por encima de ella. Vemos su alatear, su danzar, su aretear. Esa provocación enseñando sus colores al sexo opuesto. Y su provocación ha traído esa consecuencia que vemos que las mariposas cebra lumen le sigue dando vuelta y vuelta y vuelta tratando de lograr esa relación entre ellas dos. Yo estoy también mirando y a la misma vez le estoy narrando a ustedes. No es lo mismo cuando miro a través del lente del iPhone a cuando yo puedo mirarlo normalmente. Ahora cuando ya yo lo subo a YouTube, yo lo pueda ver en el canal de YouTube y lo pueda ver en el televisor de screen grande. Entonces cuando yo puedo apreciar bien el trabajo que hice. Vemos que la mariposa monarca ha cerrado sus alas. Está como diciendo, bueno, pero aquí vemos que siguió el juguetear de ellas. Y no solo una, son dos. No solo una, son dos. Voy a compartir un dato curioso. ¿Sabía usted que la mariposa cebra liconio longwing es una de las mariposas que mejor memoria posee? ¿Sabe por qué? Porque no solamente se alimenta del néctar. Tiene un espíritrompa más ancho de las otras especies de mariposas que le va a permitir alimentarse también del polen. Y eso le hace tener una memoria superior a otras especies de mariposas, recordando sus plantas hospederas y lugares donde ella ha estado. Aprendiendo de las mariposas, el polen es bueno para nuestra memoria. Hasta nuestro próximo capítulo. Un abrazo de bendiciones y de luz. Un abrazo de bendiciones y de luz.